Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor Presidente, colegas diputados, debate muy importante, más de 10 debates esta Asamblea Nacional ha hecho sobre el terrible problema que sufren los venezolanos con su alimentación. Y hoy más que nunca es válido este debate ante la pretensión del dictador Nicolás Maduro de confiscarles ya prácticamente las unidades de producción y el sistema de comercialización nacional de carne, no sólo a los productores y propietarios, sino al pueblo venezolano. En 1999 teníamos 14 millones de reces, de bovinos en Venezuela. Hoy apenas llegaremos sin mucho a 9 millones de reces. Hemos perdido un tercio de la población bovina y lo hemos perdido por las malas políticas agroalimentarias de protección que ha eliminado esta famosa revolución durante estos 20 años. Hemos perdido ese tercio del rebaño nacional que trae como consecuencia déficit en la producción de carne y de leche en Venezuela. ¿Y cómo se ha hecho eso? Pues al mismo tiempo con la confiscación e invasión de 5 millones de hectáreas y la ruina de los propietarios y dueños de todas esas haciendas, atos, fundos o fincas, de todos esos pequeños, medianos y grandes productores. Esas han sido las consecuencias de este gobierno. Ejemplos hay en esta cadena de comercialización de la carne que se vino a menos. La invasión o la confiscación del acto del frío de la compañía inglesa en los llanos venezolanos o de la hacienda Bolívar o de muchas haciendas en el lago de Maracaibo, en la cuenca del lago de Maracaibo. Eso ha traído estas terribles consecuencias de la baja productividad del sistema agrícola venezolano. ¿Y cómo lo han hecho también? Un gobierno que con sus malas políticas públicas en materia agrícola ha traído estas consecuencias. Hoy tiene tres ministerios, todos inservibles para el desarrollo de políticas que aumente la productividad nacional. Han traído y han creado grupos paramilitares, frentes en el campo venezolano para invadir fincas. Los militares se han plegado a esa gran cantidad de irregularidades de carácter penal y han puesto de moda el abigiato y la invasión como hecho de este gobierno. No han logrado nada, colegas diputados y pueblos en Venezuela. Y hoy anuncian tomar todo el sistema de producción y distribución de carnes en Venezuela. Tomar lo poco que queda que haya sido tomado. Destruir a los pocos productores que en pie se mantienen en el campo venezolano luchando para darle alimentos a los venezolanos, ahora Nicolás Maduro pretende decretar su muerte. Y ante eso esta Asamblea debe denunciar que eso no lo podemos permitir. Intervenir esos canales naturales de comercialización y venta de los productores ya lo hacen, lamentablemente. Porque hoy los productores tienen temor de enviar los animales a los mataderos. Porque los militares, las policías, los gobernadores en las carreteras le toman los animales y le quitan el trabajo que han hecho con ellos en sus fincas. Y si logran llegar a los mataderos esos animales al salir faenados de ahí también son incautados. Son robados porque realmente lo que hace el gobierno venezolano es robarle a los productores su trabajo. Y son muy graves estas consecuencias. Porque ha generado que apenas el 35% de la carne que se consume en Venezuela sea matada en mataderos. Que el 65% del sacrificio de animales sean clandestinos. Que esa matanza clandestina no tiene inspección sanitaria por médicos veterinarios. Que esa matanza clandestina y esa carne clandestina puede tener enfermedades que pueden generar epidemias como de brucelosis o tuberculosis a los venezolanos. Y que de paso, ese tráfico clandestino de carnes sin canales de frío hace que esos alimentos se descompongan y en mal estado puedan generar intoxicaciones alimentarias en los venezolanos. Y entonces viene este gobierno a decir que va a confiscar y que va a intervenir en este sistema de producción venezolano. Esta asamblea tiene que rechazar corajudamente la intervención de Nicolás Maduro porque lo que va a generar es que desaparezca ya definitivamente los pocos alimentos que los venezolanos consumen. Y aplaudimos que se cree una comisión de esta asamblea para que estudiemos y defendamos a los productores y al pueblo venezolano que son los que sufren cotidianamente la escasez de alimentos y la falta de distribución de ellos. Así que, estimados diputados, apoyamos y aquí en adelante con todos los hierros a esta asamblea para que junto con los productores, con Fedenaga, con todas las fuerzas vivas del país, velemos porque los venezolanos rescatemos nuestra alimentación que tanto necesitamos. Es todo, estimados diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.